Bueno señoras y señores, hoy vamos a hacer una review un tanto especial entre otras cosas porque el juego no existe, imagina tú ya si es especial o no y por una persona muy importante dentro del mundo de los videojuegos es el gran maestro de los videojuegos que más os harán sufrir en vuestra puta vida él es Mascaman, buenas Mascas ¿Qué tal Fer? Bueno, aquí me estás poniendo por las nubes la verdad es que me estoy sonrojando y todo veremos si no se me suben los colores de Polyviews este a la cabeza cuéntame, ¿qué tienes aquí preparado? pues de momento lo que estás viendo es un juego del que nadie sabe nada como tú bien sabrás es un juego que programaron en el 81 en recreativas, una leyenda muy negra que hay detrás de ese juego y dijeron que la máquina tenía efectos alucinógenos sobre la chavalería de la época que si tenías pesadillas, que si veías cosas, alucinaciones malestares generales de todo tipo, no sé es una cosa un tanto extraña incluso que a finales de semana dos señores supuestamente del gobierno se acercaban a la sala de máquinas a ver qué había pasado, la recaudación incluso se metían en menús secretos que ahora veremos en los vídeos y tal para que los jóvenes sintieran y sufrieran todo tipo de efectos pero vamos, la cosa sigue siendo ahí es una leyenda negra este juego bueno yo lo que veo es que lo primero que me llama la atención es que tipo de gente se gastaba el dinero en jugar a esto es como gastarte dinero en que te pellizquen o te den guantazos hasta romperte la cara no sé, yo aquí estoy flipando, solo veo en cualquier momento parece que vaya a salir el payaso de mi color de aquí a cogerme y llevarme ahí a su agujero negro y la verdad es que, bueno, el Polyview por lo que he estado informándome esto es tono a leyenda urbana que Inker Jiménez no le haya dedicado un episodio aún a esto es algo que me intriga es extraño, me inquieta somos digamos los segundos en hacer la investigación porque hay un vídeo como ya has visto que es extranormal un vídeo latino que comentan esto que lo ponen como uuuh misterio, uuuh que miedo, que miedo, si, un miedo que te cagas y según tengo entendido yo este juego lo programó una empresa alemana que se llamaba al español perdida de los sentidos, digo joder que buen nombre para una fiesta pastillera ya bueno, te dejaban las cosas claras del principio que te podías esperar una cosa que me llama mucho la atención es que parece que entre los síntomas que experimentaba la gente estaba la pérdida de memoria, digo yo, si jugabas y luego perdías la memoria no recordabas que habías jugado, entonces volvías a jugar es como una paradoja ahí que no, sin fin, no sé, no soy capaz de entender bueno, ¿tú crees que te pasaría a ti jugando a este juego? porque yo, mmm, yo no he notado nada extraño bueno, ahora os diré lo que, lo que hice después de este juego, de jugar, ¿no? mmm, no sé, yo, yo cuando estuve jugando a mí no me pasó nada mmm, sinceramente no sé qué coño estaba jugando en pantalla y desde que jugué pues he hecho lo típico, ¿no? le he escondido la comida a mi perro he reventado los tímpanos a toda la barriada con mis eructos me tiré un pedo por la mañana, me llené los cartoncillos y los escribí en facebook para que todo el mundo lo supiera me he visto la sirenita junto con la bella y la bestia por lo menos 60 veces seguidas me he ido a varias veces al parque por la noche a asustar a las parejas, he comprado un disco de camela, en fin, lo típico lo más normal que puedes hacer durante la revista, incluso he visto a mi periquito haciéndose una manuela también, o sea, que yo no sé si tendrá que ver algo con el juego, pero... yo el juego este es pura leyenda, ¿no? y además que es solamente una recreación lo que hay por internet que tampoco es que sea el juego original, cuidado, que mucha gente piensa que es el juego original pero tan solamente es una recreación es solamente una recreación a partir de informaciones que han ido recopilando con el paso de los años tampoco es que sepamos que eso realmente existió, porque no hay ni un puto punto de referencia sobre esto claro, es todo un misterio y en caso de que gente lo haya jugado, ¿cómo sabemos que lo que cuentan es verdad? y no existe ninguna ROM, tampoco nada, nada, no hay nada, lo único es lo que estás viendo, la poca información que hay del juego lo que han escrito en Wikipedia y poco más, es que no hay absolutamente nada de esto, es lo que estáis viendo en pantalla esa fuga de colores ahí en plan hippie, psicotrópico y poco más y que parece que estemos fumados viendo esto y nada más, señores es lo que acaban de ver en la pantalla encima te metes en los menús de control del juego metes el código chungo y puedes activar todas las funciones del juego o sea, lo que producirá en ti malas reacciones, alucinaciones, vómitos como hemos visto en otros vídeos también que hay chavales que incluso se han quedado ciegos yo no sé si de tanto agarrarse me voy a callar el joystick sí, el joystick, sobre todo el joystick y poco más es que la leyenda de Polybius es una leyenda que lleva mucho tiempo corriendo por los mares de internet y nadie saca nada en concreto, nadie nos puede decir un punto de referencia incluso por ahí hay corriendo una foto de la supuesta cabina de la máquina pero es que ahora créetelo si sí o si no es que volvemos al mismo punto de partida nadie sabe absolutamente nada de este juego yo quiero arrojar un poco de luz porque me están informando ahora mismo por el pinganillo me están comunicando información y es que parece ser que este juego fue reprogramado en un juego nuevo llamado Bucaneers que es lo más parecido que existe a Polybius sí, sí, yo creo que sí digamos el reducto, lo que queda de Polybius y también dicen que dejó a la gente, la ha dejado mal se comenta de que estuvo unos recreativos de Jaén y que un chaval llamado Salvador Raya estuvo jugando sin parar y bueno, los resultados solo la gente tiene que verlos en YouTube exactamente digo, si la gente no quiere acabar igual pues que no juegue al Polybius ni al Bucaneers ni a nada de esto porque va a ser lo peor que puede hacer en su vida te la vas a echar la vida a perder, chaval bueno, yo creo que es que no podemos decir nada más es simplemente las imágenes psicotrópicas que ustedes están viendo en pantalla y es que no hay nada más de sí es que la nave no se menea ni para arriba ni para abajo simplemente manejas, creo yo, lo que es la pantalla de izquierda a derecha y el spray de la supuesta nave interestelar no se menea para nada simplemente es disparar pero esa es otra ¿qué coño estás disparando? ¿a dónde coño disparas? ¿cuál es el puto objetivo del juego? dejarte, fundirte el cerebro por supuesto yo he llegado a esa conclusión porque es que no sabemos el puto objetivo del juego señores, como el Skull 3020 no sabemos qué coño hay que hacer ahí, señores no lo sabe nadie somos un puto espectador de mierda como diría cierto amigo nuestro que desde aquí le mandamos un saludo que está el tío que se sale ahora te puedes aprovechar también para saludar saludar, perdón, si quieres nada, volvemos a quien me va a mandar saludos nada a las chicas que nos puedan estar viendo decirle que cuando quieran echar alguna partida doble pues aquí estamos con el multitap que no mordemos exactamente y ya, los típicos de siempre pues que se den por saludados que nos acordamos siempre de buenas maneras que no piensen mal, por favor pero una vez que uno abre el vídeo este y ve el contenido pues da lugar a que piensen mal evidentemente bueno, yo creo que ya está todo dicho no hace falta decir nada más yo creo que ha sido una review un análisis muy profundo de la historia negra de los videojuegos que no sé qué tendrá de negro pero bueno, los hombres de negro esos que iban a hacer la recaudación y poco más porque yo creo que yo en conclusión saco que esto no existe ni existió o sea, no sé cómo lo verás tú pero a mí este juego es solamente una recreación parece ser que es una mezcla de cosas que es un bulo pero se basaron un poco en una versión defectuosa no sé si del Tempest que es un juego parecido gráficamente muy parecido de hecho y vamos, lo de siempre y los 80 como no había internet pues no se puede probar nada bueno, estaba en las BBS pero las BBS en aquel tiempo era una utopía ¿no? nadie salía bueno, si no se ha probado ni los trajes de cam se va a probar esto pues bueno, Máscar yo creo que está todo dicho ya no nos vamos a meter más en esta mierda a ver si realmente vamos a sufrir los efectos y vamos a acabar mucho peor de lo que ya estamos ya que ya es decir pero ya está bien cortar por lo sano que la gente no juegue a esta puta mierda que hay mejores juegos para jugar como por ejemplo el jungala de cristal para miga que os lo recomendamos encarecidamente desde aquí si no, en su defecto, Bucanir el hijo pródigo por supuesto son nuestras dos recomendaciones del mes para todos vosotros o sea que desde aquí un abrazo y si no os ha gustado pues lo siento a nuestros detractores que os jodan a todos por supuesto ¿no? ¿tú quieres decir algo sobre esto? opinas igual que yo bueno, a la gente a los detractores pues nada que a ver si les desfiguran la cara a base de Bucanquets cambian el rostro y nada pues si os ha gustado le dais a votar y si no también y yo que sé haced lo que queráis y seguir ingresándonos 100 pavos en nuestras cuentas de Paypal también pero aquí la gente no trabaja gratis hombre por nada gente un abrazo y esperamos que os haya gustado el vídeo y si no pues lo sentimos mucho no pretendíamos ser graciosos para nada saludos de gente hasta otra gracias por ver el vídeo gracias por ver el vídeo